Así es amigos, como por fin, por fin, madre mía, por fin, como dice el título tenemos entrenador para la siguiente temporada y se trata nada más y nada menos que de Sergio Egea, el entrenador que nos sacó del pozo y el entrenador que por circunstancias el primer año en segunda división, pues se tuvo que ir de Real Oviedo por circunstancias no vamos a recordarlas que me pongo ya de mal humor, pero bueno, en fin, vuelve Sergio Egea, continúa una temporada más, mejor dicho, en el Real Oviedo y antes de empezar con esta noticia de Real Oviedo, ya sabes, suscríbete, activa la mampara para que te avise cuando suba el video y se haga directos y déjate un pedazo de like por las noticias de Real Oviedo y si te gusta, Sergio Egea como entrenador de Real Oviedo y ahora sí que empezamos, y es que a día 25 de junio, por fin, madre mía, tenemos entrenador, oficialmente tenemos entrenador y es que Sergio Egea, si es cierto de que ya había contactos desde el final de la temporada, ya estaba más o menos pactado de que iba a continuar pero a 25 de junio se ha hecho oficial de que continuará una temporada más al frente del banquillo del Real Oviedo y como he dicho antes, aparte de suscribirte y dejarte un like, ¿vale? si te molas a hacer Sergio Egea como entrenador de las noticias y etc, etc pues hoy abajo tenéis una caja muy bonita que pone comentario, comenta lo que quieras, etc, etc así que vete comentando qué te parece Sergio Egea, si te ilusiona este fichaje para esta nueva temporada que no es nuevo el fichaje, o sea que es continuar con el proyecto de Sergio Egea, con los canteranos del Betusta con la base sólida que tenemos ya de segunda división y, ojito, con 3 o 4, como hemos conocido, ¿vale? fichajes potentes, que ojalá sean potentes, ya que obviamente si se sube a gente del Betusta y se mantiene el bloque del año pasado y quitando alguno que otro con contrato que va a salir pues es para hacer un equipo potente de verdad, con 3 o 4 fichajes de verdad potencialmente, digamos así, peligrosos para el otro equipo pero bueno, en fin, que me lío, que me busco las ramos y es que estamos hablando de Sergio Egea, colegas el entrenador que nos sacó del pozo, que mantuvo el equipo de segunda división B con algún que otro fichaje, ¿vale? el primer año de segunda división, que abandonó el club quedando tercero o sea, íbamos terceros, después ya sabéis lo que pasó con Generilo, que fue empicado, como si de una cantidad hubiese caído, ¿vale? y menos mal que no continuó la liga, porque si no, igual peligrábamos, ¿eh? peligrábamos bastante después en el regalo medio, ya sabéis lo que pasó, ¿no? que vino hierro y después continúan, queda dos años, bueno, dos años no uno y medio, porque Sergio Egea volvió otra vez y más o menos mantuvo vivo al equipo hasta la última jornada, colega conociendo solamente, creo recordar, de este proyecto que conocía a Diego y a Torche solamente o sea, con un equipo totalmente nuevo, consiguió mantener un poco la ilusión, reavivó la ilusión de la afición cambió al esquema 4-4-2, lo que querían muchos 4-2-3-1, 4-4-2, ese es el esquema de Sergio Egea normalmente, ¿vale? y lo dicho, que mantuvo al equipo vivo, totalmente vivo hasta el final, hasta la última jornada acordaros de esa remontada espectacular contra el Rayo Majadonda del 1-3 al 4-3, madre mía, acordaros de ese pedazo partido bueno, pedazo partido, hicimos un desastre de partido, pero después se consiguió remontar así que ahora Sergio Egea encabezará una nueva temporada con su proyecto personal con los canteranos, con la base y con tres o cuatro fichajes potentes con sus típicos esquemas, como he dicho antes, con el 4-4-2 o el 4-2-3-1 que parece que esta temporada igual se inclina más por el 4-2-3-1 veremos si Saúl Berjón funciona en media punta si Omar por la derecha o por la izquierda si finalmente fichamos a Joel Bárcenas y actuará por la izquierda, donde estaba Saúl bueno, veremos, veremos alguna que otra cosa interesante en este nuevo proyecto de Sergio Egea y en fin, como he comentado antes, al principio del vídeo del todo ya sabes, suscríbete a la campana para que te avise cuando suba el vídeo se haga directo y dejate un pedazo de like si te gusta, si te ilusionas Sergio Egea y lo que quieras colega, pues aquí abajo ya sabéis en comentarios podéis dejar todo lo que queráis si te ilusionas, si no, si creéis que debería haber venido otro entrenador que sinceramente, para venir un entrenador yo lo digo esto, es una opinión personal sinceramente, para venir un entrenador de medio pelo, de segunda división yo prefiero a Sergio Egea, sinceramente le damos un voto de confianza a Sergio se marchó a acordaros dejando los terceros a un partido del ascenso directo y yo creo que Sergio, además de sacarlo del pozo por este motivo también merece una pequeña oportunidad con su proyecto personal y antes de cerrar el vídeo, yo no tengo nada más que decir que muchas gracias por verlo hasta luego, ya lo veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!